¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Padrecito más fuerte que no te juro! ¡Eh! ¡Esto no eres el padre! ¿Tú quién eres? ¡Eres el demonio! ¡El demonio! ¡Délemé la bendición! ¡Ay, me cura por favor! ¡Pues si no me ha caído! ¡Oh, Dios! ¡Por tu madre, míralo, padre! ¡Porque te hacen demonio! ¡Ya ha gastado, pero qué bien! ¡Oído! ¡Y se llevó, fíjate, ¡Pudo el repertorio por la luz! ¡Aquí el demonio me quitó! ¡Y ahora sé! ¡El que se lo llevó! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.